¡Hola amantes del terror! Sean todos bienvenidos al primer video del terror, como empezamos el año pasado, pues vamos a empezar ahora con Sally.exe, ay saben como duró este día del año, pero ahora si nos toca un juego que no da mucho terror, pero no se preocupen, viene uno que da más que Sally, hubo un pequeño error cuando grabé esto y resulta que el audio no se me grabó, el audio de mi micrófono me grabó, pero muy diferente, y no me gustó como salió, de todos modos no me gustó tampoco como se dio la grabación, y todo, hubo muchos fallos, pero ahora si este video tiene que salirme bien, si no, pues asesinaré a Jimmy ese año y empieza con M, así que vamos a empezar con Sally, vamos a abrir el juego, ah, otra cosa, si vamos a celebrar el día de brujas, pues, vamos a ponernos una gorra de bruja, no es mía esta gorra, bueno ya empezó. Perdón, no sé cómo se está escuchando esto, ahorita voy a escucharlo un poqu... ah, la chingada, yo se lo escucho un poquito alto. Perdón, aún estoy un poquito enfermo, no se me ha quitado desde casi empezando... bueno, a fines de septiembre que me enferme y no se me ha quitado. Ok, pues vamos con la pequeña Peggy. Bueno, ¿por qué empecé con Sally? Bueno, pues... Killer no quería jugar conmigo, qué pena, pero puedo jugar contigo, ¿verdad huyo aquí? Bueno, como estaba diciendo, empecé con Sally, porque es igual que sony.es, tiene ya huevo de pascua. Es algo... bueno, no es tan difícil de sacar, el problema es el huevo de pascua, que sí está muy difícil. A ver si me sale. Ok, vamos acá. Ahora si no, sobreactuaré como la última vez, se los juro. No, es que sí sobreactuaré, ¿sabes? Vamos a saltar para apresurarnos. Santa, 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 Santa. Santa, pero con cuidado. Santa, 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 Santa. Aquí está. Otro anillo. Bueno, vamos a poder estar escuchando esto. Nosotros que jugamos a estos juegos... De alguna manera, todos terminamos en el mismo destino. Killer, Tom, ya está tú, huyo aquí. Es inútil resistir Voy yo aquí Bueno estuve parando ahí porque Voy a poner un audio ahí traduciéndolo A ver si me pones las típicas letras Que puse en Sonic.net Olis Me mató Sonic Me vamos a morir Perdón si están escuchando un carro No sé si se está escuchando Pero no me van a morir Así que perdóname por el ruido De mis queridos vecinos Ya muy pronto se verán corridos de aquí Ok esta es la parte difícil Ojalá no me toque repetirla Como la última vez Uy wey Ok ya vamos por un buen camino Salto Salto Tengo que ignorar ahora si Todas las cajas de turbo Cosa que se me hace complicado No 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 lo hago ¿Eh? ¿Soy buen cantante, no? Víganmelo. Bueno, es solo porque el audio está un poquito distorsionado a veces. Ya no se entiende nada. Y ya llegué a mi fin. ¡Eh! ¡Kri está volando! ¡Eh! Ok, vamos a volar ya. Entramos en su mundo secreto. Aquí no hay anillos rojos. Ya hay anillos rojos, anillos negros. Tu olvido es inevitable. Todos saben que me gusta esa canción. Y el estilo de invierno suena más chido. No. 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 ¡Sáquenme de aquí! ¡Yo no puedo saltar! ¡Sáquenme! ¡Yo no sé nadar! ¡Ok! ¡No, no, no, no! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ok! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Ay! Y se ahogó. Creo que acaban de escuchar mi celular. ¡Alganta contestó! ¡Ok! ¡Vamos con Sally ya! ¡Ahí hay dos mensajes! ¡Ok! ¡No quiero morir tan joven! ¡Tan joven! ¡No quiero morir! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Aquí ya dejo de estar bromeando! ¡Jajaja! ¡A la chingada! ¡Pues ahora qué pasa con los mensajes! ¡Estoy grabando! ¡Nada me moleste! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Sally! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Si me caso contigo! ¡No sé si en el cómic le lo dije, pero aquí sí te lo digo! ¡Sálvame! ¡Eh! ¡Sálvenme! ¡Bueno! ¡Ya morí! ¡No puedo agacharme! ¡No puedo saltar! ¡No puedo hacer nada! ¡Así que! ¡Game Over! ¡Ahí se agacha! ¡Y murió! ¡Ahí se agacha! ¡Y murió! Me gustó que cambiaba la animación del final Y mucho más que me ha quitado ese menche screamer que no espanta a mi a Heibur Ok, se está tardando, está tomando su tiempo Está tomando su tiempo, ok ya Écheme el juego En serio, el que van a seguir este es muy difícil Yo me caí por accidente Es este Porque no ves, tienes que saltar a lo... ¡Ahí! Ahora sí, no me voy a confiar mucho ¡A la madre! ¡A la madre! ¡En serio! Por aquí está Basoli, ¿no? Ya es un pasión muy largo para que no esté nada ¡Sí! ¡Police! ¡A la madre! ¡Corre patitos para que las quieres! ¡No! ¡Qué pendeja! Lo malo es que se me campea mucho ¡A la madre! ¡Casi me mato yo solo! ¡Qué joder! ¡Me moví a la pantalla! ¡A la madre! ¡Odio las plataformas de este modo! ¡Dime que ya me la pasé! ¡Dime que ya me la pasé! ¡Dime que ya me la pasé! ¡A la madre! Las plataformas de... De Sonic, a veces se me complican mucho Bueno, llegué aquí La última vez que lo grabé no llegué Me caí por pensativamente, pendejo No sé, mejor hago un salto no de fe Ok Ok, esa esquina está dañada Creador Esquina dañada La primera vez que llego aquí Pasío largo No me gusta... ¡Pendeja! ¡Eso! Ay, me di un puto susto Eh... Si puedo traducir eso, se los traduzco Pero al menos no es la... No es el idioma de Gaster Así que... Me estoy pelando Más o menos estoy aprendiendo el idioma de Gaster Ok, parece que ya terminó Terminó mi pesadilla Ay... Si al parece ya... Sácame de aquí ¡Sony! 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 Sácame de aquí Eh... Parece que el Sony me atrapó en su juego Eh... Los veré cuando abra el siguiente juego Porque va muy corto Y el otro también está muy corto Así que rellenaré con eso ¡Sony! ¡Sácame de aquí! Ok, aquí se me mueve la pantalla Muy feo No sé cómo lo estarán viendo ustedes Yo lo estoy viendo normal Pero posiblemente voy a editar mucho este juego Porque... Terminando el video se me pone muy chiquito Y no me gusta La verdad, no voy a traducir eso No sé cómo todos conocen el juego de... Y creo que es parecido Así que... Me niego a hacer eso Además ya estábamos sobre tiempo Ok, vamos a empezar Doble salto ¿Vale? 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 Al parecer... Como que se me sale del ruego ¿Vale? 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 por ti mario por qué hiciste esto como para aquí como paso de aquí pasadito secreto la verdad voy por ti pinche mario a la verga un pececito y está muerto yo no fui de una vez que os digo la cámara eso es bueno o eso es malo a la madre oye tú no me tienes que perseguir sígueme mira soy un rico y delicioso yoshi vamos bueno bueno debo de sentir un poquito de miedo solo porque los perros se me están quedando viendo a la madre dime que no soy el único pendejo que se le ocurrió hacer esa estupidez ahora ya me voy de aquí lo siento mario dije lo siento mario yo me voy buenas vámonos yo sí bueno yo sí se rehusa vámonos ta 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 yo me vale chingados yo canto esta canción aunque no estoy de acuerdo ya voy por ti mendigo mario me voy a dejar de estar jugando con la pantalla loco y por qué me da gracias a donde están los perros por qué espérate otra vez se me cerró el juego bueno no se me está cerrando el juego como que quiere entrar afuera del juego porque tengo el ratón en otro lugar por eso ni en melo ahí había algo ahí había algo no estoy ciego no lo que me deja terminar una frase yo sí porque caminas lento yo sí porque caminas lento y porque no saltas y porque abajo se ve soda de fresa saben que a mí no me gusta el refresco de fresa me traiga me refresco de mandarina no es mire Yoshi porque caminas tan lento se vean cuando mis primos están fastidiados se están llorando acá fuera de mi casa es lo malo de tener mis primos al lado de casa O'Li's? Por qué se para la música? ¿Por qué paró todo? No me gusta nada ¿Por qué demonios se paró todo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Otro mensajito Creo que es Mario Mandándome mensajes por Watt Diciéndome Ven por mí Estoy solito Por favor Llévame Y yo le digo Vete a chingar a su Bowser Ahí te quedas solo cabrón Tengo que ir Aunque yo quiera A ver pequeño Mario Hijo de tu fruta Por favor esa era más lógica Como que alcancé a ver Cuando Mario se me quedó viendo a mí Creo Creo O solo que también estoy ciego ¿Ya? ¿Está solo el screamer de Mario? Hay algunos juegos que decepcionar Aún hay buenos juegos de terror Y acá ya llevo un tiempo que grabé también otro juego de terror Que me asustó un poquito Que es Superman 64 Pero muy diferente Cosa que aún tengo que grabar otra parte de esa Porque saqué como que digamos un final malo Así que tengo que sacar el final muy bueno y meterlo a este gameplay Y también estaba grabando Y también estaba grabando panman.exe Que la verdad Una partida genial Me hice bien pro Y resulta que todo el gameplay pareció con la pantalla blanca Así de mala suerte tengo No sé si se está escuchando No sé si se está escuchando Pero me vale No sé si se debe de estar escuchando No lo se está viviendo Así que Si les ha gustado este video No olviden dejar su pequeño pulgar arriba Para saber que les ha gustado esto Y dejar un comentario Si quieres que te deje un lindo corazoncito Y no olviden seguirme en Twitter Y en Instagram Si quieren saber todo este canal Y más si ahorita estoy trabajando en la feria Que de seguro ya empecé este 26 Este video se subió el 31 Pero me vale joto Así que Nos vemos para la próxima chicos Chao Por favor Mario Hazme un buen susto Bueno vamos Ya vamos a cerrar el juego Vamos a acabar este pinche gameplay Otra vez Hijo de su fruta madre Hola madre Me la sentenció Mario verdad Me la sentenció Mario Y ya había otro juego que no era para jugar aquí No siento Aquella spoiler salió Ay cada cosa que me pasa Ya nos vemos Adiós Hola amantes de los videojuegos Espero que hayan disfrutado el video Si es así no olviden Dale un like si te gusto mi contenido Y dar un comentario Si quieres que te de un corazoncito Además Si no quieres perderte ningún video Te recomiendo suscribirte Y también darle en la campanita Para que les notifique cuando suba un video Aquí su amigo Uyuaki Diciendo que tengan un buen día Hasta la otra Adiós ¡Suscríbete al canal!